hola chicos de youtube estamos acá con un nuevo vídeo chicos hoy les traigo un vídeo básicamente de los servidores cuidados se acuerdan que yo les dije nada esto es aviso hay muchos más servidores y para que sepan ahí tengo que sacar muchos más porque nada tengo que sacar lo de la demás aldea y también lo de los eventos así que nada voy a estar subiendo 3 3 servidores por 3 y así 3 y 3 y así entienden así lo hago a esto más largo así que nada chicos ahí abajito no sé si viene el código también de esta aldea por si lo quieren nada guardar o ponerlo después en los comentarios nada chicos hasta acá lejos trajito nada en la descripción chicos les dejo los códigos y los servidores como siempre dije voy agregando más o sea no hay un límite o sea voy agregando más entienden de a poquito cuando pueda agregó más y así que nada aviso que está sacando también de eventos pero primero para decir que los eventos tengo que nada tienen que salir los como es esto los demás aldeas normales comunes y nada después sacaré las los eventos y así en el chico espero que los disfruten en los códigos en el chico nos vemos en otro vídeo chau chau es estoy bajando cual es bajo montaña 200 parejo de red pero